No me he entendido por qué dijiste eso. A un poquito la soba. ¿Por qué bro? Mira su room. ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Cómo era? Ahí. ¿Qué? ¿Recordaban más fáciles? ¿Recordaban más fáciles? Ahí está. ¿Recordaban más fáciles? No, no, no. ¿Eres el yo? ¿No hay algo así? ¡Suscríbete! ¡Me lo pasé, man! ¿Te lo pasaste? ¡Por fin! ¡Es libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Dime que se grabó Se grabó Sí se grabó